¿Qué es la idea de tu partido? ¿Qué es la idea de tu partido? Me dice, papá, mira, como vine a vivir sola con una de mis hermanas, me dice, papá, yo no te voy a poder cuidar, pero yo confío en que lo que yo te enseñé lo pongas en práctica. Me dice, vamos a hacer un ejercicio. En un círculo pequeño vas a ir poniendo cosas esenciales que te identifiquen a ti como persona, las que no cambiarías por nada. La que digan, cuando digas estas cosas es que es carina. Y en otro círculo, hacemos otro círculo imaginario más grande y ahí vas a poner todo lo demás, que también forma parte de tu personalidad. Pero que es factible de cambiar. Que es posible. Entonces, lo de adentro no es negociable y lo de afuera es negociable. Esa enseñanza lo practico constantemente y con mi partido también. Hay cosas que para mí son importantes, como es la defensa del Estado laico, la separación entre el Estado con la Iglesia, la posibilidad de una educación gratuita, laica y obligatoria. Entonces, yo desde un principio, y les ha costado, la mayoría de los 12 diputados que somos, estamos hablando que ahorita somos 12, éramos 11, 9 son del magisterio. El diputado Ángel es de la sociedad también civil, yo vengo de la sociedad civil, la diputada Melisa se acaba de incorporar, era del PES y ahorita está en Nueva Alianza. Somos la bancada que hemos incrementado, ahora somos 12. Entonces, yo era en eso, antes de que llegara Melisa, Ángel y yo éramos los diferentes al partido, al común denominador, que era el magisterio. Entonces, cuando ingreso, yo vengo con mis ideas sociales, de lucha, de pugna, de esto y de lo otro. Que cualquiera te identificaría más por el lado de izquierda que en un partido como el panel, ¿no? De verdad. Entonces, sin embargo, yo cuando hablo con el partido y me empiezan a conocer, le digo, yo así soy, le digo, pero porque me dicen, nosotros tenemos disciplina. Le digo, yo también tengo disciplina y yo soy honesta y tengo una formación, le dije, que si bien no es magisterial, pero tenemos mucha coincidencia. Lo que me ha gustado de mi partido, y le agradezco a mi partido inmensamente, es que me ha dejado ser y no me ha coartado. En Nueva Alianza es un partido con ideas liberales. Está muy estigmatizado porque sí tenga una relación muy cercana con el magisterio, por supuesto que sí. Sin embargo, dentro de Nueva Alianza existen también diputados locales, como federales, como regidores, que vienen de la sociedad civil organizada y que el partido te dice, hernambulamos el tema de la educación laica, gratuita y obligatoria, y decimos, encontramos coincidencias. Dice el partido, este tema es importante, esto es acá, esto es allá. ¿Qué ha aprendido dentro de la disciplina del partido? Que cuando son temas tan álgidos y tan delicados, antes de tomar una decisión, yo me siento a hablar con mi coordinador y con el presidente nacional, digo, mira, este presidente, mira, este Castro, al cual lo saludo, lo quiero muchísimo al maestro Castro, Luis Castro Obrego, este, tengo este tema, esto está así, me dice, ¿qué opinas? Yo opino esto, opino lo otro, ¿cómo ves el panorama de los otros diputados? No, yo lo veo así. ¿Son incluyentes con tus ideas? La verdad que sí. Con tus propuestas. A eso me refiero cuando hablamos de un partido liberal, con un criterio muy amplio, que dentro de esta disciplina que ellos tienen, empiezan a decir, esta es la coincidencia, esta es la coincidencia, esta es la ruta, nos escuchan y adelante dicen, tienes luz verde. Y a trabajar en un mismo proyecto. Y a trabajar en un mismo proyecto. Y tienes el respaldo, eso es lo bueno, que tienes el respaldo. Lo que me gusta de mi partido es que hay diálogo, puedes dialogar, puede que como a todo no le parezca al principio, o le cueste trabajo, este, porque yo vengo y a veces se ríen y me dicen, tú pareces pirinola, ya brincaste acá, ya te fuiste allá, tienes hormigas, o qué, casi no estoy en mi curul, la verdad no, me dedico a, un rato soy mi curul, ya me pongo a platicar con el compañero, ya estoy yo cabildeando un tema, ya me voy a recabar firmas, ya me voy acá. ¿Eres activa? Soy muy activa, no puedo estar quieta. ¿Qué significa para ti Oaxaca? Esperanza y lucha social. Cuando estudié la maestría nos decía un doctor y nos comentaba a los estudiantes, ¿por qué somos activistas en la zona sur más que en el centro o en el norte? Porque a nosotros, a Oaxaca, por la lejanía que se encontraba con el centro, no había tanto acceso y no nos permió las ideas externas. Realmente nos tocó el tema más indigenista, el tema de la marginación, el tema de la discriminación. Si tú encuentras los mejores presidentes de la república, se aprovechó. Oaxaqueños, Benito Juárez, Porfirio Díaz. Y que se quedaron un buen rato, por cierto. Sí, ¿verdad? Todos tenemos defectos. No, nadie es perfecto. Pero, si te das cuenta, en el sur tenemos más el tema de la lucha social por la desigualdad y la discriminación en la que hemos vivido. Nuestro país es tan amplio y encontramos de todos los sectores. Y Oaxaca encontramos de todo, porque también tenemos nuestro norte, nuestro sur, nuestro centro. Sí, 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 el Istmo. El Istmo. Tenemos nuestras zonas. Inclusive aquí, cuando yo llegué y me decían, ¿de dónde eres? De Oaxaca. No, sí, pero ¿de dónde? Pues de Oaxaca. No, pero ¿de qué parte? No, pues del Istmo. ¿De qué parte, Juchitán? Nada, con razón eres así. Y luego, no, ¿tú dónde eres? No, de tal, no, con razón eres así. Te califican. Hay mucha calificación. Me daba mucha gracia cuando llegábamos acá por esta calificación, que aquí en mismo Oaxaca existe esto. Sí, por supuesto. ¿Qué parte eres? O si no te dicen vallistos, si eres del valle. O sea, sí hay esa parte, pero en ese momento en el que nos encontramos ahora y que está Karina, ¿cuáles son sus sueños? ¿Qué quiere Karina para ella misma? Eres una mujer muy joven, pero que tiene ideas tanto para beneficio de las mujeres como de los indígenas en general. Sí. Es una universidad incompetente. Ay, revoltoso. Revoltoso. Entonces, empiezas con los estereotipos, los señalamientos que nos dan en base. Dime de dónde eres y te voy a decir a dónde vas a llegar. Y yo digo, no, dime dónde eres. Tú puedes llegar a donde tú quieras llegar. No necesitas el hecho de dónde hayas venido. Claro que hay mayor posibilidad cuando vienes de universidades en donde llegas a ser el semillero de los grandes políticos que actualmente encontramos. Pero, perdón, yo con orgullo y aunque se escuche mal con orgullo, puedo decir, y les he dicho cuando estoy allá, orgullosamente guapo, universidad pública. Toda mi vida he sido universidad pública. Vengo de la universidad pública. Cuando viajo a México, tanto puedo irme en un camión como me voy en avión, sin mayor problema. Entonces, no tiene por qué cambiar. Sigue siendo Karina. Sigue siendo Karina. No tengo problemas. Llego y me voy a las memelas que están aquí en Guerrero. No me antojes, por favor. Entonces, no tengo mayor problema. Y me gusta que las personas cercanas a mí me traten con la misma confianza y sin mayor problema en distinción. Me sé imponer con quien sé que me tengo yo que imponer. Y sé con quién no debo de imponer. ¿A qué aspiro? A donde Dios me lleve, me va a llevar. ¿Por qué? Yo no pensaba, si tú me preguntabas hace tres años, yo te diría, activismo social, me gusta el activismo social. ¿Era tu meta? Yo mi rota. Mi meta. De hecho, tengo planes de seguir trabajando en el tema del activismo, el tema de las mujeres. Cuando las personas llegan y me dicen, mire esto. Yo les digo, no soy paternalista. A mí no me pidan apoyo, de un apoyito para eso. No. Algo que te va a beneficiar y con el cual vas a crecer. Si es nada más para que... No una dádiva. No una dádiva. Aquí no me salgas con dádivas. Entonces, a veces llego a ser muy, muy enérgica en esos puntos de vista. Y le digo, aguantas, porque te voy a decir la verdad de lo que yo pienso. ¿Eres sincera? Soy sincera. Demasiado sincera. Creo que a veces eso me genera problemas. Pero creo que llega uno hasta donde Dios te permite. Tengo un credor religioso que me ha hecho a mí, que me ha formado bastante en este camino que me ha tocado. Y al cual me ha permitido crecer cada día más. Entonces, ¿qué va a ser, Karina, de aquí a un año, dos años? No sé decirte. Solo te puedo decir que voy a llegar hasta donde Dios me permita llegar. Porque tengo los conocimientos, tengo la capacidad, tengo la posibilidad y tengo la voluntad para hacer algo mejor por mi país. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Y como mujer? La relación de la mujer la tengo desde el momento en el que yo me siento satisfecha con lo que yo hago. El ser mujer va acuñado a que te realices profesionalmente en tu vida. Ser mujer te dice no solamente a que seas madre. En ese momento no lo soy. Pero no te urge tampoco. Tampoco me urge. O sea, la mujer no tiene por qué ser a fuerza, casarse y tener hijos. Bien puedes casarte y tener hijos o bien no puedes casarte y no tener hijos. Y no por eso dejas de ser menos mujer. De ser menos mujer. Puedes tener, hay quienes le apostamos al activismo, a la cuestión de superación personal y adelante. Somos felices cuando debemos de ser felices. Alcanzar la felicidad. O sea, porque la felicidad no es lo que tengas, es lo que tú generes a tu alrededor. Eso es la felicidad. No puede depender en un hombre, no debe depender en los hijos, no puede depender en un trabajo, no debe depender en el dinero. Debe depender de ti, de cómo te sientes. Terminamos con el tiempo encima. Karina, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en este programa Conociendo A. Ojalá podamos platicar contigo en otra ocasión porque quedó mucho pendiente. Gracias de nueva cuenta. Muchas gracias a ti, Rocío, por la oportunidad de estar con tu auditorio y a tu auditorio, pues, la posibilidad de que nos estén el día de hoy sintiendo eso. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes en punto de las 5.30 de la tarde, aquí a través del canal 071 de ICI. Soy Rosy Baragón. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.